que empezó como un viaje para probar fortuna, terminó muy mal para un grupo de personas del condado de Orange que decidió acudir a un casino de San Diego para divertirse. El autobús que los transportaba se accidentó a sólo 10 minutos de llegar al casino de Valley Center. Vamos hasta el lugar de los hechos. Ya Oscar Machado tiene los pormenores de esta información. Ya Oscar, adelante con Teleportes, buscamos. Muy buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en un rancho de Valley Center donde hoy a las 9 y media de la mañana un autobús del casino Harris Rincon se estrelló luego de perder el control. Ah, como pueden ver aquí a mi izquierda, el cerco de esta propiedad quedó completamente desbaratado cuando este autobús pasó de paso. Andaba regando aquí la parte de esta y me fui, me fui. Como a los 15 minutos oí un trueno fuerte. En realidad, el ruido que Antonio García escuchó fue el impacto que pegó este autobús al estrellarse contra la barda del rancho donde él trabaja. Según la patrulla de caminos, el chofer del autobús proveniente de Seal Beach aparentemente perdió el control cuando tomó una curva sobre el camino Valley Center Road a una velocidad de aproximadamente 30 millas por hora. El teniente agrega que en el autobús iban 15 personas, incluyendo el chofer, y que ocho de ellas fueron llevadas a hospitales cercanos con heridas menores y moderadas. Y se oía adentro unas señoras como que estaban mal, que decían como que querían llorar o gritar. El resto de los pasajeros fueron transportados en otro autobús al casino, ubicado a solo cinco millas de distancia del lugar del accidente. Al cuestionar a la vocera del casino, Harris Rincon, qué tan seguido le dan mantenimiento a su flota, ella simplemente nos respondió que los autobuses pertenecen a la compañía que contratan, Silver State, y que recientemente no se había reportado ningún percance como este. Sin embargo, García asegura haber visto que el conductor del autobús era una persona mayor. Y ya como pueden ver, la patrulla de Caminos de California aún permanece en la escena de este accidente, tratando de determinar qué fue exactamente lo que provocó que el conductor de este autobús perdiera el control. Reportando desde Valley Center, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego. ¡Gracias!